Música 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 Vamos a poner por ahí algunas cosas para recortar, ya saben, ya saben, una música que se ha enseñado ahí para cantar. Y bueno pues, saludos a la gente, allá, allá, donde quieren que se encuentren, allá en todo, toda la gente de Chicago, y toda la gente que nos escucha, el Sol, ven, ven, y a partir del mundo, así que, saludos, saludos. Asi que, bueno, al menos, aquí, saludos, 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 saludos. vamos, vamos, vamos La chica del pelo marrón Saborcito Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!